Hola, este vídeo está patrocinado por GEDOHA, los mejores juegos al mejor precio. Si pulsas en el enlace en la descripción y utiliza el código SAJÓN, te saldrá más parato. Que disfrutes del vídeo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, a Surviving the Aftermath. Pero ojo, ¿eres del Team Campanita? ¿Sí? Pues toma. ¡BOOM! Pues ahí tienen una clave del Jaws of Extinction, un juego de supervivencia que subí hace unos días al canal y ahí, pues bueno, tiene una clave para activarla en la plataforma de Steam. El juego, la verdad, que fue bastante apoyado, así que como agradecimiento, ahí tienen esa clave para que la puedan disfrutar y espero de corazón que seas de los primeros en activarla. Así que muchísimas gracias, gente, de corazón y de verdad por todo vuestro apoyo, tanto en estos juegos como en todos los que se han ido subiendo al canal y de verdad que para mí es una forma de agradecerlo. Obviamente no puedo ir siempre regalando claves, pero bueno, cuando las tenga, pues no tengo ningún tipo de problema en hacerlo porque ya les digo que estoy superagradecido con todo el apoyo que estoy recibiendo por estos vídeos. Y sobre este juego muy poco tengo que decir porque, sinceramente, a lo largo del gameplay le voy a ir poniendo al corriente de todo, ¿vale? Para que lo puedan entender todo a la perfección. Y gente, de verdad, agradecer enormemente de corazón, vuelvo y lo repito, a toda esa gente que se está suscribiendo al canal, a toda esa gente que está llegando, que se están quedando, que están apostando por este contenido y por este canal y se deciden quedar aquí. Gracias, de verdad, de corazón, tanto a ti como a todos los que han estado ahí apoyando este un inicio. Muchísimas gracias. Les dejo con el gameplay y que lo disfruten. Hay una cosa antes de empezar a jugar que sí que quiero dejar bastante bien claro y es la selección de nuestra bandera, ¿vale? Vamos a seleccionar, por supuesto, el color azul. Esto indica confianza y esto la llama la llama de la esperanza. Vale, le damos a continuar. Aquí también lo tengo bastante bien claro, gente. Vamos a poner el Team Sajón, ¿vale? Y aquí abajo vamos a poner sobrevivirnos, vivir. No, aquí directamente vamos a poner vive hoy para morir mañana. Eso es. Nuevo juego y ya del tirón entramos. Bueno, pues por aquí ya empezamos con nuestra colonia, ¿vale? El Team Sajón se llama. Directamente aquí tenemos un búnker casi completamente destruido en el cual estos son los recursos que tenemos actualmente, ¿vale? Digamos que este es el mapa en el cual nos vamos a poder mover. Como podemos ver es, yo creo que es bastante, bastante grande. Y, bueno, también tenemos pues cositas como, por ejemplo, esto, ¿vale? Ruinas de concreto, que, bueno, aquí los conocemos como ladrillos, bloques o algo así. Y luego pues tenemos trocitos por aquí que vamos pillando, ¿vale? Luego tenemos las vallas. Todo esto lo voy a ir explicando a lo largo del gameplay, ¿vale? Luego tenemos también como puntos de... No me acuerdo cómo se llama esto ahora, que no me sale. Bueno, son prácticamente metal y plásticos y todo esto que también vamos a poder ir farmeando. Pero tened en cuenta que esto se acaba. Todo se acaba, ¿vale? Todos los recursos que vamos a encontrar por el mapa se acaban. Por ejemplo, si se fijan en restos, pone 94 de 94. En cuanto empecemos a trabajar y directamente a farmear todo esto, pues va a llegar un momento que se va a terminar, ¿vale? Así que, bueno, en este caso, esta es nuestra colonia. Por aquí tenemos una reserva en la cual nuestros colonos van a empezar a poner aquí pues los ladrillos, las tablas, los plásticos y todo. Y en este equipo va a empezar a poner la comida, ¿vale? Vamos a empezar con esto en un principio, ¿de acuerdo? Y luego tenemos en la parte inferior derecha, tenemos lo que viene a ser el mapa del mundo en el cual podemos acceder y cuando tengamos exploradores, que esto ya lo veremos más adelante porque ahora no os lo puedo mostrar porque no tenemos ninguno, pues vamos a poder explorar el mapa y si se fijan ahora mismo está como más oscuro. ¿Por qué está más oscuro? Básicamente porque todavía no ha pasado un explorador por aquí en el momento en el cual pase. Pues vamos a poder ver qué es lo que hay en este mapa, ¿vale? Como bien, por ejemplo, aquí podemos pillar esto, que esto es como una especie de comida, ¿vale? Pues directamente por aquí podríamos tener ladrillos, podríamos tener metal y podríamos tener un montón de cosas más y luego está toda esta zona del mapa mundo, ¿vale? Donde podemos seguir explorando un montón, ¿vale? Ya esto mejor lo voy a poder mostrar con el explorador pues el explorador tiene una energía la cual se va agotando, tiene que descansar, recuperar para seguir caminando y demás, ¿vale? Todo esto ya les digo lo vamos a ir viendo paso a paso. Luego si le damos a la B directamente o seleccionamos el menú de construcción tened en cuenta que este juego también lo vamos a poder encontrar en la Xbox, ¿vale? Pues por aquí tenemos las casas. En un principio, como todo este tipo de juegos, empezamos con lo más básico, ¿vale? A medida que vamos avanzando, pues vamos mejorando y por supuesto vamos a ir teniendo mejores casas que nos protegen de lluvias radioactivas y cositas así, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos dos tipos de refugios los cuales, por ejemplo, si nos fijamos pone tienda, espacio de colonos 2, ¿vale? Si vamos a este refugio de emergencia, por ejemplo, pone espacio de colonos 6. Dice que es un refugio temporal para varios colonos, es barato pero muy vulnerable a las catástrofes. No protege contra la radiación, es menos probable que los colonos se reproduzcan en refugios abarotados, ¿vale? Entonces, mirad, aquí tenemos esto, que esto, por ejemplo, viene a ser un almacén donde todo, la verdad que está bastante bien detallado, dice almacena recursos refinados y objetos valiosos como herramientas, ropa y medicinas. No se puede guardar comida ni recursos de construcción en los almacenes. Entonces, pues bueno, aquí podemos crear más reservas, más almacén de alimentos y todo esto, ¿vale? Luego, bueno, vamos por aquí, pues tenemos lo típico, ¿vale? La tienda de cazador, tenemos una cabaña de pescador, tenemos campos de cultivo, los cuales también, por supuesto, a medida que vamos progresando y mejorando, que ahora os lo voy a enseñar, pues vamos teniendo campos más grandes, más pequeños y demás. Luego, por ejemplo, aquí tenemos los pozos de agua, las torres de agua, por aquí tenemos, pues, chatarrería, reciclador, serrería, silvicultor, tenemos de todo, ¿vale? La chatarrería, por ejemplo, pues la podríamos poner aquí y directamente aquí empezaría, pues, a pillar chatarra y todo esto. Siempre que vayamos a poner un edificio en una zona, si nos fijamos, se pone de color verde, lo cual quiere decir que, obviamente, este edificio es para esto en concreto, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner residuos y como podéis ver, ni los palets estos de aquí ni nada, pues se iluminan, ¿vale? Básicamente porque no es de su trabajo, ¿vale? Y tenemos un poquito de todo, ¿vale? Taller de herramientas, astrería, tened en cuenta que, por ejemplo, nuestros personajes, o sea, nuestros colonos, perdón, tienen que estar con ropa porque verdaderamente los protege de la radiación y cositas así que van surgiendo. El taller de herramientas, pues, básicamente, nuestros colonos necesitan herramientas para seguir trabajando. Luego, por ejemplo, aquí tenemos fosa común, tenemos tienda médica, como, por supuesto, en todos los juegos de este tipo, pues, no hace falta médicos. Al igual que más adelante vamos a poder mejorar y vamos a tener hospitales donde, por ejemplo, se pueden tratar a ocho pacientes y cositas así, ¿vale? La fosa común es porque hay una cosa en este juego que sí o sí va a pasar siempre y es que siempre se nos van a morir colonos. Van a venir epidemias donde a lo mejor no vamos a poder plantarle cara, pues, directamente... Pandemias, perdón, directamente los que mueren pues tienen que ir a una fosa y todo esto, ¿vale? Luego, pues, por aquí tenemos la puerta. La puerta es algo súper importante porque hasta que no tengamos la puerta puesta en el mapa, ¿vale? Que viene a estar aquí, solo la podemos poner donde nos indica, no empiezan a llegar ni colonos ni mercaderes ni nada de esto, ¿vale? Por lo menos a mí, sin la puerta no me ha llegado, ¿vale? En cuanto tengamos la puerta, pues, es como que se ve de lejos, es más, te lo pone en la descripción y directamente empiezan a llegar colonos. La parte más icónica de toda la colonia postapocalíptica es su puerta, es el lugar donde se decide el destino de la gente, una fina línea entre la vida y la muerte, quien entra y quien queda afuera, ¿vale? Esto pasa porque llegará el momento que vendrán colonos y no podemos estar aceptando a todos los colonos en casa porque entonces nos quedamos sin alimento y nos quedamos sin todo, ¿vale? Dice, la primera puerta puede ver la primera puerta puede verse desde lejos. Atraerá tanto a sobrevivientes honestos como a aquellos que toman lo que necesitan para sobrevivir, ¿vale? O sea, bandidos, básicamente. Tened en cuenta que, por ejemplo, aquí arriba tenemos los colonos, ¿vale? Tenemos ahora mismo ocho portadores. Los portadores son básicamente los que, como bien su nombre indica, van a aportar la mercancía de un lado al otro. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo aquí un edificio para construir, los portadores van a coger los recursos de aquí y los van a llevar a ese edificio, ¿vale? Y luego tenemos los currantes, los niños y todo. Es decir, los que trabajan y todo esto, ¿vale? Por ejemplo, trabajadores. Ahora mismo tenemos cero porque no tenemos nada para trabajar. La población total, los portadores, los adultos y los niños, ¿vale? Los niños, a medida que pasa el tiempo, pues, por supuesto, crecerán, serán adultos y podrán también incorporarse al trabajo, ¿vale? Tenemos edificios los cuales, por supuesto, también van a facilitar mejoras, ¿vale? A los niños cuando crezcan, como colegios y todo este tipo de cosas, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta una cosa, que esto sí que yo del todo no lo tengo muy claro. Es el tema de la producción. Por ejemplo, si se fijan en alimentos, ponemos el cursor aquí arriba y vemos que tenemos producción cero. Obviamente, ahora no estamos produciendo nada. Un consumo de 10 y nos pone, pues, la comida que tenemos actualmente en la despensa, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que tener controlado. Van a venir, como les digo, sobrevivientes o supervivientes, como lo queráis llamar. Vamos a tener que rechazar a más de uno, que se van a tener que dar fuera muy a nuestro pesar o vamos a necesitar gente y vamos a tener que meter más peña adentro, ¿vale? En agua es exactamente igual. Tenemos una producción de 12 y un consumo de 12, un balance de cero. Y así con todo esto, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta esto también, ¿vale? Como la ropa y todo esto para poder tener un control de la colonia, ¿vale? Y luego las tecnologías. Esto es, nos vamos aquí abajo, justo donde pone árbol de tecnología y estas cosas las vamos a ir encontrando por el mapa mundo, explorando con nuestros exploradores cuando tengamos y demás. Y aquí, pues, bueno, vamos a ir desbloqueando cositas. Por ejemplo, mirad, si desbloqueamos esto, pues ya desbloqueamos la opción de cocina, campamento maderero y todo este tipo de cosas, ¿vale? Agricultura avanzada, que como pueden ver, un campo medio, campo grande y todo este tipo de cosas. El juego, la verdad, gente, que tiene una pinta brutal y ya le garantizo que estoy seguro que si te gustan los juegos de supervivencia y toda esta temática posapocalíptica, pues esto te va a encantar porque encima también vamos a empezar a recibir catástrofes, ¿vale? O sea, pueden ser lluvias radioactivas y todo este tipo de cosas, ¿vale? Mirad, en este caso, por ejemplo, si nos fijamos, el área blanca es lo que cubre el área de trabajo. Dentro de esta área no hay absolutamente nada, por lo cual le damos a mover zona de trabajo y le vamos a poner aquí para que pueda coger estas vallas, ¿vale? Los colonos directamente van a pillar vallas y a estos, ¿vale? Le vamos a poner a que pille esto de madera aquí, ¿vale? Vamos a ver si podemos poner para que coja las dos. Ahí está, ¿vale? Y va pillando madera. Podemos también ponerlo para que vaya por bloques en esta zona, ¿vale? O ladrillos, como los quieran llamar y todo este tipo de cosas, ¿vale? Así que, bueno, yo sinceramente en este tipo de juego, gente, todavía me falta muchísima experiencia. Sí que es cierto que siempre me ha encantado, siempre me ha llamado mucho la atención, pero me falta mucha, mucha experiencia, ¿vale? Vamos a crear un pequeño camino por aquí para empezar a facilitarle a los colonos el movimiento. Lo creamos por esta zona. ¿Por aquí lo puedo poner también? Sí, perfecto. Ahí está. Y vamos a crearnos un momentito otro almacén de reserva aquí, ¿vale? Y esta, ahora cuando la tengamos completada la vamos a mover a esta zona de aquí que es lo más cercano que hay, ¿vale? Para que puedan sacar ladrillos y todo esto, ¿vale? Que nos van a hacer falta. La verdad que el zoom es una pasada, está bastante guapo, ¿vale? Tenemos un modo foto que le damos aquí al escape, ponemos modo foto, le podemos poner un montón de cosas como pueden ver aquí y le podemos ocultar la interfaz y sacar capturas guapísimas, tío. Y esto ahora no, pero cuando tengamos bastante edificios y todo, vamos a flipar con este juego, locos. En la parte inferior tenemos la pausa, el play, ir medianamente rápido y súper rápido, ¿vale? Luego, si se fijan, tenemos el día actual, cero días, acabamos de empezar y la barrita esta que se va viendo aquí pues desde el amanecer hasta el anochecer y así sucesivamente, ¿vale? A priori vamos a mantener eso y el tema de la edificación, mirad, construcción completada, reserva, ya la han completado, vamos a mover esto a este área, ¿vale? Para que pille esto bloquete aquí, a ver si puedo poner para que pille las tres, por los pelos, pero pille las tres, ¿vale? Y estos son residuos. Esto no tengo el todo claro, si a lo mejor el pasar por aquí algún colono le puede hacer daño, pero sí que es cierto que más adelante vamos a poder construir un edificio que en concreto lo que hace es quitar los residuos, ¿vale? Vamos a ver, el camino este está más o menos, vamos a ponerlo por aquí también y a mí me gusta de cierta forma organizar este tipo de cosas, ¿vale? En este tipo de juegos donde por ejemplo coger un área solo para los cultivos, otro área para la zona industrial, por así decirlo, otro área para las casas, la zona de ocio y todo este tipo de cosas, ¿vale? No sé si soy el único friki que hace eso, pero bueno, vamos a poner esto por aquí. Ya les digo que lo que hacen los caminos es facilitar el camino a los colonos, ¿vale? Caminan creo que un poquito más rápido o algo así y más adelante pues tendremos la opción de ponerlo de piedra, ¿vale? Que por lo cual por supuesto es mejor y más bonito, ¿vale? Bueno, vamos a poner aquí directamente cosa que nos va a hacer falta de primera necesidad. Hospitales, ¿vale? Tenemos que crear un hospital cuanto antes. ¿Por qué? Porque nos puede venir una pandemia, nos puede venir cualquier cosa que nos genere algún tipo de problema o directamente se nos infecte algún superviviente, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Depósito agotado, se agotó tablones, ya se agotaron. Vale, vamos a ponerlo por ahora aquí, ¿vale? Tenete en cuenta que yo le puedo dar, por ejemplo, a la opción de recuperación. Esto lo que hace es que te da la mitad de lo que te ha costado crear ese edificio, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Se ha agotado los tablones, ¿dónde? ¿Dónde se agotaron? Es imposible. Sí, hay un montón. Ah, bueno, mira. Mirad, se agotó. Habíamos cogido dos por esta zona, creo. Pues ponemos aquí, lo volvemos a mover y que coja esto todo de aquí, ¿vale? Y los tablones, pues bueno, lo van poniendo por ahí. Otra cosa que sí que creo en un inicio va a ser primero tema de comida, por supuesto. Así que vamos a crear por aquí un edificio, ¿vale? Para producir carne. Aunque estamos pillando vallas, ¿vale? Pero bueno. Vale, lo ponemos por ahí. El área de esos no pasa nada. No tendríamos que moverlo en ningún momento. A ver si... Yo no sé si por aquí me deja poner... Aquí, ¿vale? Me deja poner esto para pescar. Lo cual también es alimento. Otra cosa que nos va a hacer falta también, sí o sí, es que es una de las cosas que creo que deberíamos de crear primero. Es la chatarrería. Ya les digo, por ahora lo voy poniendo así. Ya más adelante vamos ordenando los edificios y todo este tipo de cosas, ¿vale? Ahora vamos a pillar la cerrería que también nos van a hacer falta aquí. Y el reciclador lo vamos a poner aquí. ¿Vale? Yo creo que perfecto. Mirad, aquí por ejemplo nos dice que tenemos falta de materiales. Como ya les digo nos iba a hacer bastante falta el tema del metal. Mirad, si le damos aquí por cierto, prioridad podemos poner baja, media o alta. Como su propio nombre indica obviamente cuanto más prioridad pues antes lo harán los colonos. En este caso, por ejemplo como decía, fijaros como los portadores van pillando las cosas y la van trayendo aquí y van poniendo los recursos. Por cierto, no tenemos casa, loco. Esto lo estoy haciendo un poco, gente, es un primer contacto. Quiero que vean también un poco el juego, ¿vale? Ahí. Hacemos de estas grandes que al final son seis son doce los colonos que están sin hogar entonces seis de estas ¿vale? O sea, dos de estas pues serían dos en total seis y seis así que perfecto, ¿vale? Obviamente los colonos están durmiendo fuera no nos interesa están cansados así que bueno prioridad a la chatarrería así que vamos a poner esto en baja esto aquí lo ponemos en alta para sacar ahora metal y ya luego la cerrería es la que va a ir siguiente ¿vale? Esto lo ponemos en baja y esta la ponemos en media ¿vale? Plástico tenemos 17 lo cual va muy bastante bien y tablones es una de las cosas que más vamos a consumir así que nos interesa rápido. En cuanto se complete esto con los bloques que nos quedan por poner pues directamente vendrán a construirlo ¿vale? Vale, aquí tenemos ya el hospital creado ya lo han terminado el hospital bueno, sí el pequeño puesto médico y esto hay que tenerlo en cuenta ¿vale? Si se fijan por ejemplo este puesto médico pone dos fotos de dos personajes esto quiere decir que yo puedo asignarle otro trabajador obviamente el rendimiento es mayor si lo saco pues obviamente el rendimiento es menor en un principio como me hacen falta portadores porque tenemos que adelantar todo el trabajo que hay de por medio pues vamos a quitar y a dejar un solo médico ¿vale? Más adelante a medida que vayamos avanzando y vayamos teniendo por supuesto más recursos pues ahí vamos ajustándonos un poquito más a lo que nos va tocando y vamos pues teniendo más tiendas o incluso llegaremos a tener hospitales y todo este tipo de cosas ¿vale? Vamos a ver vayas bien vamos a mover por aquí para ponerlo más en la zona central esto por aquí vale, está pillando bloques y esto por aquí la madera ¿vale? perfecto y llega un momento ¿vale? de que este hueco se peta es decir se carga no vamos a o sea no es que tenga una capacidad infinita ¿vale? de hecho si se fijan aquí pone capacidad un 13% y si llega al 100% pues ya se carga y esto no puede seguir pillando ¿vale? pero bueno por supuesto también vamos a ir gastando recursos así que no pasa nada vale, esto está casi ya aquí sí que en este puesto vamos a poner a trabajar a dos trabajadores ¿vale? porque nos interesa que agilice rendimiento porque el metal este nos hace muchísima falta ¿vale? para la construcción es muy útil como pueden ver por aquí ¿vale? que empiece ya a currar del tirón aunque podamos pillar tablones ¿vale? de aquí verdaderamente nos interesa ya hacer la cerrería para que sea muchísimo más la producción se va a notar ¿vale? al igual que lo de los plásticos vale, ya tenemos trabajando asignar otro más tenemos trabajando también al trampero en su puesto ¿vale? como pueden ver está aquí al 90% al 100% directamente va la carne lo coge y lo lleva y la pone en el almacén ahora la deja ahí pero creo que después no mira se la lleva ya del tirón y la lleva al almacén ya le digo gente que el juego está guapísimo me encanta creo que daría para serie ¿vale? por lo menos con esta colonia estoy en dificultad fácil y podríamos ponerla más adelante en dificultad difícil obviamente la idea es que ustedes vean el juego si les mola o no a mí personalmente me mola un montón está bastante guapo todo se ha dicho y espero que que bueno que os guste porque ya les digo que da para mucho este juego ¿eh? y podríamos probarlo en dificultad difícil y todo y no han visto nada aún el juego tiene muchísimas cosas tíos mirad que guapo como se ve trabajando los colonos ahí dentro ¿vale? bueno en este caso no puedo casi ni mirar dentro pero se ve el movimiento de los colonos aquí adentro y todo tíos está muy guapo de vez en cuando nos va saliendo eventos como esto ¿vale? dice temporada de conejos tres colonos explica que diseñaron una nueva trampa para conejos y quieren colocarla en torno al campamento el dispositivo parece funcionar pero es riesgoso dejar que el grupo las coloque fuera de la colonia madre mía le ponemos dar permiso y bien nos puede pasar una cosa que consiguen cazar esos conejos ratones iba a decir o bien le puede pasar cualquier cosa a ellos entonces esto es como una pequeña lotería yo soy de los que me gusta arriesgar porque digo que el que no arriesga no tiene ¿vale? así que le vamos a dar permiso y efectivamente el grupo regresa tras un tiempo sospechosamente largo lo único que atraparon es un conejo enfermo con carne para una o dos personas bueno más dos de venado hay veces que te puede salir pues a lo mejor más 15 o cosas así obviamente es lo que nos rentan ¿no? vale ya tenemos este refugio completado así que perfecto este juego me gusta mucho gente para directos todo se ha dicho me encantaría hacer directos de este juego y creo que para directos mola un montón porque encima vamos a tener la posibilidad de ir haciendo el directo y hablando con ustedes a medida que vamos avanzando en el juego porque no sé tío o sea da para eso ¿vale? es un juego que y además el juego es súper difícil ya les digo estoy en fácil pero en fácil aún así todo es difícil dentro de lo que cabe ¿vale? tenemos que tener un control absoluto en nuestra colonia porque si no bastante complicado mira aquí ya por ejemplo han colocado todos los recursos ¿vale? si se fijan aquí 6 de 6 6 de 6 10 de 10 y ahora ya pues los colonos empiezan a construir el edificio que se ve en el estado aquí ¿vale? al lado de los dos engranajes esto a medida que va avanzando pues obviamente se va completando el edificio y además se va viendo como la textura se va completando ¿vale? en este caso porque están descansando eso que ya tenemos por aquí una casita hecha a esta por ejemplo le falta plástico pero en cuanto hagamos esto vamos a poder construir esto porque le falta tablones ¿vale? tenemos dos modos de guardado el modo rápido que es con el F5 F9 damos una carga rápida o bien le damos al escape y guardamos vamos a hacerle por aquí un caminito si me lo permite esto ¿por qué no me lo permite? vale pues se lo ponemos por aquí y vamos a conectar con esta parte de aquí ¿vale? para que obviamente los colonos puedan traer rápido las cosas aquí están trabajando ya en el edificio mirad como se van completando lo que yo decía de que la textura va pillando el edificio y ahí está ¿vale? aquí también en este edificio me interesa poner a dos trabajadores ¿vale? ay coño estaba equivocando a dos trabajadores ¿vale? ¿por qué? porque obviamente me interesa también que vayan rápido vamos a ponerlo a que empiecen a trabajar en esta zona ¿vale? esta zona me interesa mucho limpiarla porque probablemente por aquí se entre parte de los cultivos y todo este tipo de cosas voy a poner aquí un punto de reserva de estos ¿vale? para que pongan aquí directamente los recursos ¿vale? para que no pierdan el tiempo en llegar aquí abajo y que los portadores en el momento en el cual vayamos a construir el edificio pues lo pille de aquí o de aquí da igual ¿vale? pero por lo menos que estos puestos de trabajo tengan su propio almacén de reservas por aquí ¿vale? mirad aquí por ejemplo me dice ahora que no hay portadores libres ¿vale? esto ha sido básicamente porque al completar este edificio pues obviamente se ha metido aquí un portador ¿vale? que era o sea cuando hacen un edificio pues ya de lo normal se mete alguno ¿vale? a trabajar en ese edificio entonces necesitamos más portadores o sea necesitamos más gente más colonos ¿vale? en este caso vamos primero a darle prioridad a las primeras necesidades como dije hasta empezar a crear las puertas pues como no tenemos portadores sí o sí me voy a ver obligado a sacar uno y uno de aquí ¿vale? ahora mismo ya tenemos bastante chatarra ahora tenemos dos portadores más ¿vale? que son los que ya van a empezar a darle mandanga a esta casa de aquí y completarla ¿vale? pero para ello por supuesto tenemos que ver a este tío trabajando aquí a saco paco y que nos empiece a sacar plástico ¿vale? lo estoy dando a la máxima velocidad para que agilice todo un poquito ¿ven? y esto a lo que yo me refiero ya tenemos aquí el campo de reserva creado entonces lo que pasa automáticamente es que no tienen que llegar aquí abajo que es más tiempo que pierde sino directamente lo deja cerca de esta zona de trabajo ¿vale? este portador pues llevará la madera a esto aquí o no la voy a poner aquí pensaba que este edificio hacía falta madera pero no ya este está de hecho lo van a terminar le damos rápido y ya va a terminar este edificio la casa de los seis colonos que nos quedaba ¿vale? si en algún momento si en algún momento dado se no hiere un colono ¿vale? porque a veces se rompen huesos y demás cuando van por ahí de expedición o directamente se infectan sin más pues no se preocupen mientras tengamos hospitales libres automáticamente ellos van a ir a curarse ¿vale? o sea van a ir al hospital en este caso por ejemplo cuando están recibiendo atención médica aparte del sonido pues se puede ver como la cruz encima de del hospital ¿vale? y nos vamos aquí esta Audrey Audrey está recibiendo atención ¿vale? ahora por supuesto lo siguiente que más falta nos hace ya tenemos para reciclar metal tenemos para reciclar plásticos tenemos para reciclar madera y por supuesto lo que más falta nos hace ahora mismo del tirón es la puerta ¿vale? la puerta nos hace muchísima falta vamos a darle una prioridad alta para que los portadores y todo vengan rápido y esto sí que nos hace muchísima falta tíos nos pone que nos faltan materiales en este caso por ejemplo supongo que será el plástico ¿no? no ladrillos no metal no y por qué nos pone que falta así ladrillos efectivamente ven como los portadores de forma rápida porque le estoy dando mira ¿eh? ¿cómo? what the fuck que murió de hambre ¿qué dices? ¿y por qué moriste de hambre tío? si tenemos comida no entiendo nada pero esto me recuerda que tenemos que crear una fosa y la fosa sí que es verdad que es algo que me gusta ponerlo bastante bastante alejado de los edificios ¿vale? ahora desde que puedan pues crean la fosa se quedará un tío trabajando ahí y directamente lo que pasará es que vendrá un tío a levantar el cadáver este que está aquí tumbado lo meterá en la fosa y obviamente pues no no atraerá enfermedades ni nada por el estilo vale voy a sacar de este edificio a uno para tener dos portadores más ¿vale? en este caso tenemos 40 de metal 41 perdón vamos a dejarlo sin gente por ahora pero bueno ahora ya de este que pueda pues empezamos a meter más ¿por qué? porque tenemos que darle prioridad a la puerta como ya he dicho para que empiecen a llegar colonos ¿vale? que es importante porque si no vamos a ir muy justo de colonos perfecto pues ya está la puerta construida y ahora pues bueno a medida que vayamos teniendo exploradores esto mola bastante los exploradores van a empezar a poner las cosas en la puerta ¿vale? y empezarán pues a acumular aquí cositas que está bastante bien ¿vale? vamos a ver qué quiere esta gente mira ya con la misma los sobrevivientes buscan refugio ¿vale? nos acaban de llegar dos adultos cero niños ¿vale? y con ello trae pues comida herramientas y algo de curas ¿vale? y con ello también a Orni ¿vale? que es una exploradora esto no viene perfecto para explicarle ahora mismo lo del mapa ¿vale? directamente le damos a aceptar cada vez que vengan colonias ¿vale? de exploradores pues directamente o sea de sobrevivientes pues siempre nos va a venir consigo un explorador ¿vale? en este caso son ya les digo solo dos no pasa nada vamos a ver qué crean esto que al final no lo dejé dice algunos colonos se acercan a ti para pedir permiso para abrir la puerta recién escucharon ruidos de animales por la zona y quieren salir a cazar es peligroso y alguien podría salir herido o peor pero la comida será útil por supuesto y más ahora más que nunca teniendo en cuenta que acabamos de aceptar un colono más como pueden ver producción de agua tenemos menos de lo que realmente estamos tenemos una producción inferior a lo que están consumiendo así que vamos a dejarles que vayan a cazar y dice el grupo se aproxima a la puerta discutiendo sobre algo no llevan carne así que claramente algo falló y nadie quiere aceptar la responsabilidad del fracaso no pasa nada por lo menos intentó que es el tema ¿vale? ahora bien nos vamos aquí al signo de exclamación cuando tengamos el signo de exclamación quiere decir que nuestro explorador está listo para explorar ¿vale? si se fijan tiene seis estos son como seis puntos o sea seis caminatas ¿vale? seis pasos por decirlo de alguna manera ¿vale? yo le doy aquí y como pueden ver bueno le di dos que nuestro personaje necesita seis horas del juego para descansar ¿vale? cada vez que vamos a explorar una zona pues el personaje se cansa mirad le vamos a dar lo explora y se agacha porque se cansó ¿vale? en este caso por ejemplo cuando vaya a saquear es igual no vamos a saquear esto y lo vamos a saquear todo de golpe no directamente es como que el personaje se pone a buscar a buscar a buscar se cansa necesita descansar y demás y al igual que cuando exploramos una zona es como que dan a entender que el personaje se ha pateado toda la zona está súper agotado y y necesita descansar ¿vale? en este caso por ejemplo mirad aquí hay una zona de acampada y esta zona de acampada lo que tiene pues plástico ¿vale? lo cual por supuesto nos viene bastante bien para conseguir esto únicamente lo podemos conseguir con exploradores podemos tener un montón de ellos a medida que se van acercando colonias ¿vale? y directamente vamos aquí saqueamos y cuando lo tengamos todo y nuestro personaje esté descansado pues lo podemos llevar a la colonia pasito a pasito mientras podamos ir caminando hasta llegar a la colonia y poner todo lo que han saqueado dentro de la colonia y esto se nos suma a la parte superior donde tenemos todos los recursos pero bueno gente ya les digo esto es como un primer contacto para que ustedes vayan viendo el juego para que vean que tal está si les gustaría tenerlo pues ya saben pueden utilizar el código de G2A o directamente lo pueden encontrar en la Epic Store ¿vale? así que lo dicho tíos espero sinceramente que les guste lo vamos a dejar por aquí porque no quiero tampoco extender mucho el vídeo y por supuesto si veo que os gusta pues se seguirá subiendo y es un juego que le podríamos dar bastante caña por lo menos a esta colonia y podríamos seguir pues avanzando y progresando ¿vale? y vamos viendo el futuro que le depara a nuestra colonia tened en cuenta que a medida que vamos avanzando pues también van a empezar a pasarnos de todo tipo de cosas catástrofes que se van aproximando como puede ser una lluvia de meteoritos puede ser una lluvia radioactiva puede ser un montón de cosas o pandemias que nos afecten y para ello pues tenemos que protegernos por ejemplo cuando vienen olas de calor tenemos que crear bastantes temas de agua ¿vale? depósitos de agua para que nuestros personajes pues tengan donde tomar agua y todo este tipo de cosas y aguantar esa ola de calor y cositas así ¿vale? ya les digo gente que el juego Promete es un juego que está bastante guapo yo lo he jugado me entretiene muchísimo y estoy seguro que si te gusta este tipo de juego a ti también pero bueno gente lo he dicho espero que les haya gustado ya saben un saludo un abrazo y les espero por el siguiente vídeo ¡Adiós! en este juego de la vida no hay lugar para el descanso un nuevo día para disparar al blanco otro barranco que esquivar otra derrota vuelan gaviotas anunciando tu quebranto el cielo un manto de estrellas ¡Fuera!